15 minutos llegó hasta la ciudad de Medellín para conocer todos los detalles de Latino Shows Conference allí se hicieron presentes varios artistas y a ellos les preguntamos en qué momento se han robado el show miren lo que nos contestaron ay yo trato de robarme el show siempre, pero no apacando a nadie sino rico entregar sonrisas, entregar buena vibra, tener siempre una buena actitud para con otros no mirar a nadie rayado ni por encima del hombro eso es robarse el show cuando eres capaz de ser generoso con tus sentimientos positivos de traer luz, de dar abrazos, de dar besos, de devolver cariño con cariño yo nos robamos una presentación en Londres cuando nos presentamos en Londres salimos a cantar y la gente prácticamente lloraba porque llevamos un pedazo de Colombia a Londres la gente que vive en Londres no es tan fácil comprar un ticket y venir cada año 15, 12, 20 años sin ir a Colombia y vernos allá entonces producimos eso, que la gente lloraba cuando salimos no lloraba por la boleta cara, pero si lloraba por la emoción de ver allá dos colombianos yo creo que hay algo que recordaré por siempre y es el primer día que me presenté en mi pueblo después de muchos años cuando yo había jurado en el parque del pueblo que yo regresaría al pueblo siendo artista o jamás volvería el día que volví fue algo para mí tan impresionante, tan grande es una historia tan larga que contar que yo ese día me robé el show además ahorita me pasó en San Vicente del Caguán cuando estaba vendida toda la boletería ocho días antes de yo llegar con palcos todo, mejor dicho yo me sentía ya una Ana Gabriele y así lo eres definitivamente que pregunta tan difícil no, en realidad pues no sabría decirlo siento que cuando me monto en el escenario como que arraso un poquito como con ese momento con ese espacio que me brindan al cantar siento que ha sido como los momentos en los que me robo el show cantando bastantes veces ya en la vida real no tanto, la que lo roba ella ah no, estoy esperando el momento todavía pues trato de robármelo siempre que me monto al escenario hermano siempre, eso es lo que uno tiene que hacer y cada que uno lanza canción y lanza disco creo que hay que robarse el show y hay que hacerlo con bacanería, con naturalidad, con frescura marcharse el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!